¿Te imaginas que te pinchan el alma? Bueno, he descubierto que pinchar es una palabra del argot del mundo del tatuaje y el alma me lo he inventado yo porque me parecía que quedaba bonito aunque creo que siempre que hay un tatuaje lo que se ve está en la piel pero el trabajo está mucho más profundo Esta es la entrada del camino de Santiago a Sarriat No sé si ha sido justo el camino por el que Sandra ha llegado a montar su estudio de tatuajes aunque tengo claro que para ella, como para la mayoría de los emprendedores, ha sido un camino personal A través de esta escalinata atraviesan todos los años miles de peregrinos y aunque están haciendo el camino de Santiago, cada uno está en un propio proceso de vida y en su propio camino Después de hablar con Sandra, esto me ha hecho pensar que en su estudio sucede lo mismo Cada cliente que va a tatuarse está en su propio proceso personal y cada tatuaje representa para él algo único Así que después de todo esto que te he contado de Sandra, ¿qué te parece si nos vamos a conocerla? Bueno, tú estás bien, tranquila ya y todo Sí Ya está todo grabando Los deditos congelados Yo ya me coloco aquí, no sé... no sé dónde estamos, pero bueno, es igual Me he jodido la garganta hasta mañana entrenando ¿De tanto esfuerzo que hiciste? De, al respirar, no controlar bien la respiración, de coger aire por la nariz y soltar por la boca Lo cogí por la boca y claro, hacía frío en la nave Entonces, nada Es importante controlar la respiración Sí, es importante, en todo Fíjate que no somos nada conscientes de cómo respiramos Sí Y es fundamental para existir Ah, sí, por romper el hielo, para ver que salga alguna... Vale Alguna imagen ¿Qué es esto de tatuar? ¿Qué es esto? Pinchar Pinchar, ¿qué es esto de pinchar? Para mí es grabar arte en el cuerpo Quiero decir, grabar una historia, grabar... No sé, depende de lo que venga buscando el cliente o lo que te deje Normalmente vienen con una idea que quieren representar de algo muy importante que les ha pasado Que un hijo, un fallecimiento, o han sufrido una experiencia que quieren inmortalizar en el cuerpo, cosas así ¿Tiene que ver la edad de la persona con lo que buscan, el tatuaje? No ¿No? No Para todos en realidad lo que tiene es como una representación importante para él Y quieren perpetuarlo, ¿no? Sí, eso sí Dentro de unas estadísticas, por decirlo de alguna manera Normalmente la gente más mayor Siempre busca el ponerle muchísimo más significado Y la gente más joven normalmente es, me gusta esto, me lo hago Quiero decir, hay tanto gente que se hace cosas por un significado en concreto Como gente que se hace cosas porque le gustan O porque confían tanto en mí que dicen, hazme lo que quieras ¿Ah, sí? Y yo en ese momento, vamos, veo el cielo abierto Yo ahora mismo de repente te digo, Sandra, tome un brazo y confío en ti A ti esto te motiva más que si... ¿Ah, en serio? Sí, sí A ver, a mí me motiva todo Vale, no lo tengo preparado un tiempo hoy, si no... Si no, nada Ahora es un momentito, ya No vamos Pero sí, me motiva porque al fin y al cabo yo creo que a un artista, cuanta más libertad le des Mejores trabajos salen Igual que cuantas más limitaciones pongas, al final el resultado es peor Dentro de una idea, pero que sea así ¿Y qué hace Sandra aquí en Galicia, en Sabia? Cuéntenos quién es Sandra y qué pinta aquí ¿Quién es Sandra? No lo sé Creo que me estoy descubriendo ahora Ajá ¿Y qué pinto en Galicia? La verdad es que no se me perdió nada en Galicia Yo vine directamente a buscar el casé local Si es verdad que una parte de la familia se venía para acá Nosotros nos encontrábamos con una niña muy pequeñita, de un mes Y bueno, vinimos a probar suerte Y aquí llevamos 8 años Vale, ¿de dónde vienes? ¿De Madrid? De Madrid ¿Y qué hacías allí? Allí, pues, trabajaba, dibujaba, ayudaba a los abuelos en el bar ¿Teníais un bar o qué? Tenían un bar mi familia, mis abuelos Y bueno, yo me he criado allí, realmente Y me he criado pintando en comandar del bar ¿En serio? Mi abuelo me daba las comandar de todos los bar Las que había antiguamente Y toma niñas, entretente A dibujar, ¿no? Sí Y a pintar todo el día A pintar, a jugar a las canicas A tirar cañas, a poner cafés A ayudar a la abuela a la cocina ¿De pequeñita? ¿Con cuánto tiempo? Me he criado allí, quiero decir Desde que nací, mis abuelos trabajaban, mis padres trabajaban Entonces se encargaban ellos de mí Durante el día Y allí estaba metida todo el día ¿Qué bonito? Si tenía sueño, me ponía tres sillas a mi abuelo Y a dormir, ahí en un rincón Y estaba allí todo el día, entretenida con ellos ¿Y te pasabas? Dices que dibujabas Yo dibujaba las libretas ¿Ya sabías de aquellas que ibas a pinchar o a tatuar? Yo creo que es culpa de mi abuelo Toma niña, entretente Me incitó, me incitó ¿Sí? Y desde entonces la verdad es que siempre me ha enganchado He tenido épocas a lo mejor que he dibujado más o dibujado menos Pero siempre me enganchó El bar dices que era familiar Sin embargo, nombraste ya cuatro veces a tu abuelo Sí ¿Qué pasa con tu abuelo? ¿Sí? Sí ¿Por? Por su forma de ser, sobre todo Su forma de ver la vida Su forma, quiero decir Era una persona muy humilde, muy respetuosa Miraba a todo el mundo, yo creo Con un ojo de manera positiva Y no sé, la manera de vivir y de ser Para mí han sido la forma de seguir La visión para ver cómo educar a mis hijos Cómo seguir mi negocio Mi abuelo siempre decía una cosa Que a mí me marcó muchísimo Y era que, porque claro A lo mejor él tenía un día triste Y yo decía Pero abuelo, tú cuando sales a la barra Digo, tú estás sonriendo Decía, niña Esto es como un payaso En un circo Dice Tú sales Y como si se te ha muerto toda tu familia Cuando tú sales ahí Tienes que tener una sonrisa de oreja a oreja Porque el cliente no tiene la culpa Y era su... Yo creo que era también su manera de desconectar del mundo Pero para mí la manera de verlo A mí me sorprendió Y me llamó muchísimo la atención Te sirvió de guía, ¿no? Sí De todas formas, tu abuelo era moderno Porque, hombre, tú eres joven Aunque ya en ese momento Mostrarse ante un nieto triste Son cosas más ya de modernos ahora Que tratamos de inculcar... En ese sentido yo nunca le he visto con... ¿Cómo se dice? El no querer mostrarte El no querer hablar Sí, era una persona abierta, ¿no? Sí Sí, sí ¿Qué nos contaría él de Sandra? Si le pudiéramos preguntar a él De esa Sandra que dibujaba allí Yo creo que él siempre me ha mirado con muy buenos ojos ¿Seguro? Pero, no sé Creo que es una niña con mucha ilusión Me sigo considerando una niña con mucha ilusión Con proyectos Con ganas de avanzar Con ganas de cambiar mi mundo Y que se vuelque, aunque sea un poquito En el mundo exterior Y... no sé No sabría qué más decirte, de verdad ¿Dos valores fundamentales para ti? Respeto y humildad Para mí son fundamentales ¿Y cómo trasladas eso al negocio? Al negocio La humildad En este caso En el caso de mi negocio Que bueno, al final El mundo del tatuaje Si es verdad que Hay en muchas partes Que se ve como un poco El mundo del salseo Y tal La humildad La humildad Para mí el tratar a cada cliente Es... Todos los clientes son igual de importantes ¿No? Y toda historia es igual de importante Entonces... O sea, el tatuaje te da igual que sea pequeño que grande Me da lo mismo Porque es una... Lo hago con la misma ilusión Y para mí es una manera de volcar ese valor también en eso Y el respeto es que lo incluyo más o menos en el mismo paquete Antes me contabas algo que me... Bueno, que me viene ahora a la cabeza Y hablabas de que te gustaría que se veas el estudio como algo familiar En realidad cuando hablas de milímetros hablas de... De mi familia De tu familia O sea... Pues no sé Me puedo imaginar pues Que es un poco una metáfora De cuando estabas en familia de pequeña Y como estás ahora Y... Y ahí ya va implícita un poco pues esa humildad de la cama ¿No? Es decir... Para mí esto dejó mi pequeña familia Todo nació desde el momento en el que se empezó a crear mi núcleo familiar también Y... Y bueno, digamos también es un reflejo de lo que yo vivía en el bar ¿No? Era un bar muy pequeñito Un bar de barrio, familiar Y mi abuelo igual Trataba a todo el mundo por igual Y hacía que todo el mundo se sintiera como en casa Entonces para mí es volcar un poco lo que yo he vivido en mi negocio Me gusta que mi estudio sea un estudio pequeño Que tratara a todo el mundo por igual Un estudio familiar Que tú puedas venir con tu pareja, tu niño El niño pueda ver cómo le hacen el tatuaje a papá Quiero decir... O a mamá Esa parte familiar la quiero volcar en el negocio, claro está Qué guay... Si tú tratas bien a tu gente, a tus clientes Ya está, ¿no? Ya está Muy bien, ¿de dónde viene el nombre? Milímetros Eso tiene una historia curiosa Bueno, sí se puede contar, ¿eh? Sí, no tiene por qué ocultarse Milímetros Bueno, yo tenía un amigo Que tenía el típico móvil este Que decía nombre cuando te llamaban y demás Y me tenía como Sandra M.M. por mis apellidos Ajá Y un día le llamé Y nosotros los amigos teníamos un local Y decía... Dijo el móvil Sandra Milímetros Y me quedé con Sandra Milímetros Ostras Y otro día, más adelante Años adelante Una amiga me llamó Jolín, tía, mira lo que he soñado No sé qué Que montabas un estudio Que lo llevábamos milímetros tatu ¿En serio? Y cuando monté el estudio Andábamos dando vueltas, ¿no? Porque queríamos ponerle otro nombre diferente Pero no encontrábamos el qué Y a Nacho se lo dije Digo, se va a llevar milímetros tatu Ya está Y la llamé Y dije, oye, que ya tengo todo montado y tal Digo, que no sabes cómo se llama el estudio No fastidies que la has llamado milímetros Y yo, que sí Y así fue Ostras, tío Viene realmente abreviado Lo que es la unidad de medida Son como mis apellidos Claro Y bueno La verdad es que fue un poco de coña, ¿no? Fue un poco de coña y así se quedó Bueno, mira Yo sin conocer la historia Interpretaba que era a lo mejor Como la parte que entra a la aguja No tengo ni idea Nada Qué bonito Realmente fue así un poco de risa Bueno, trasladas como esos valores Y eso que has vivido de pequeña Al negocio de ahora Lo que sucede es que un bar Como están Están como mejor vistos, ¿no? Y el mundo del tatuaje En algunos entornos sí Y en otros Tengo la sensación De que a veces incluso un poco Está estigmatizado, ¿no? El plan de ir así con Tatuada, ¿no? Todo pintada Todo pintada ¿No? Sí, es verdad que antiguamente Estaba muy mal visto Se relacionaba mucho con la mala vida La delincuencia La gente que había estado en la cárcel Claro Gracias a que a día de hoy Está más metido en sociedad Raro es la persona Que no lleva Aunque sea un tatuaje Súper pequeñito Entonces ya se empieza a ver De otra manera Pero sí es verdad Que estábamos como Muy mal catalogados Antes Los estudios del tatuaje Eran como clandestinos Pero bueno Todo eso sí es verdad Que ha ido cambiando bastante Dibujas Tienes un montón de sueños Y de repente ¿Cómo se cruza el tatuaje Por el medio? Pues la verdad es que surgió Yo a mí me empezó a llamar A llamarme la atención El tatuaje en mí El tatuarme yo ¿Y te tatúas? Sí, yo mi primer tatuaje Me lo hice con 15 años ¿Con 15 años? Sí Yo la llegué a mi madre Y mamá me quiero hacer un tatuaje Mamá me firmó el permiso Me dio el dinero Se informó de dónde iba a ir Que todo estuviese en correctas condiciones Que trabajasen bien y demás Y me dijo Puedes hacértelo Pero aquí Y allí fui Y desde entonces Me empezó a llamar mucho la atención Me empecé a tatuar En mí misma Y bueno Llegó a pasar por mi cabeza El si yo dibujo Si me gusta tanto dibujar Si tal No sabía qué ser Cuando te pregunté ¿Qué quieres ser de mayor? Yo no sabía el qué Hasta que un día Pues hice clic Y dije ¿Y por qué no me dedico a esto? ¿Un taster las dos cosas? Lo hice un poco por hobby Y al final lo terminé volcando En que es mi forma de vivir ¿Y tu primer tatuaje? ¿El que hice o el que me hice? El que te hiciste Fue cuando retaste a tu madre Que funcionó No hubo reto nada No hubo reto ninguno O sea Buscó la seguridad Que está genial Sí Y Bueno No sé Me hice Nada Me hice unas estrellitas Que encima me lo hicieron mal Porque no era lo que quería Con 15 años Yo era muy tímida Salí llorando del estudio La experiencia no fue buena Realmente ¿Sí? ¿Por lo que te veía? No, no Porque realmente El diseño no era lo que quería Ostras No lo vi plasmado La chica me lo puso Directamente Quiero decir La experiencia no fue buena Como tal A día de hoy Ese tatuaje está tapado con otro Y ahí sí fue Mi primera experiencia buena Con Con un tatuaje En mí misma Y yo creo también Que por eso Vuelco tanto Mis experiencias En lo que quiero aquí En el estudio ¿No? El que el cliente esté seguro Que se vea La plantilla reflejada Que esté convencido Y luego Ir con esa seguridad Y esa confianza A la hora de trabajar Y buscar un buen resultado Porque mi experiencia Tampoco fue Claro Fue muy agradable ¿Y el primer tatuaje Que tú haces? Mi nombre En letras chinas A mi padre ¿A tu padre? A mi padre Sí, sí ¿Y tu padre Quería hacer un tatuaje O simplemente Como eres su hija? Mi padre siempre Le ha llamado mucho la atención ¿Vale? Porque mi padre Se quiso tatuar Antiguamente En la mili Eso que se hacían Pero el tema De la higiene No le aportaba Mucha confianza Ya Y cuando yo llegué a casa Claro Yo estuve estudiando Y demás Y llegué Que necesitaba Pues eso Un conejillo de India Claro Y mi padre se ofreció ¿Y tú me hablas ¿Con cuántos años? Con ¿Tú? 19 18 19 por ahí Y le dije a mi padre Le dije eso Y mi padre se ofreció Encantado el tío Sí, sí Se durmió en la camilla ¿En serio? Sí, sí El mito este De que con las letras chinas Y tal Que te puede engañar Y tal ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se investiga para...? Claro O tienes la suerte De que tengas a alguien Que conoce el idioma Hombre En este caso Tú te ibas a documentar bien Que era tu padre Sí Bueno En este caso No me documenté bien Yo estaba ahí empezando Nos veíamos un poco De los traductores Pero dio la casualidad De que luego teníamos Un conocido en el barrio Y se lo leyó Y efectivamente Ponía mi nombre Estaba bien Sí O sea Tu padre encantado Mi padre encantadísimo Mi padre de hecho Lo que quiere es seguir tatuándose Pero en casa de Herrero Un cuchillo de padre Y a partir de ahí ¿Cómo empiezas a entender tú Que dices Vale Mezclo esto que me gusta Lo de dibujar Que lo llevo haciendo Mezclo como la pasión Y esto Y de repente Quiero convertirlo en algo De lo que pueda vivir ¿Hay algún punto En el que digas vale? No Yo seguí tatuando Y demás Empecé Con casi todo el mundo En casa Lo que pasa Yo tenía una habitación Específicamente Solo para eso Iba tatuando a los amigos A quien se ofrecía un poco Y de repente Empecé a seguir tatuando Seguía avanzando Seguía avanzando Y surgió la oportunidad De montar algo Yo realmente Trabajaba en casa Y luego surgió la oportunidad De montar esto Y aquí empecé Aquí en Galicia Sí Lo que es montar estudio Como tal El emprender Fue aquí Emprender O sea Te planteas emprender Cuando vienes a Galicia Vale Montas aquí el estudio Y que es para ti emprender Arriesgar A buscar Una vida diferente A dedicarte a lo que te gusta El montar un negocio Por tu cuenta Es decir vale En mi caso Yo quiero hacer De mi hobby Mi forma de vivir En mi caso Era montar un estudio Dedicarme a ello plenamente Y arriesgarlo todo Bueno A ti he tenido la suerte Gracias a los micrófonos Que han fallado tanto De tomar varios cafés Y charlar sobre esto Y cuando te pregunto Lo de emprender Sé que englobas Un montón de cosas más Por eso separas El tema de montar un estudio Y si me viene una palabra A la cabeza Cuando hablo contigo Es la coherencia Es decir De esos valores Que tú tienes En ese equipo Que habláis de milímetros De tus peques Y de Nacho Entonces Todo eso va junto En el emprendimiento Si Igual que emprendí aquí En casa hay un proyecto personal Vale Bueno Lo que te decía Nos vamos descubriendo Vamos obteniendo Aparte de esos valores Una forma de vida En conexión con todo Vale Pero lo del proyecto personal De casa Pues nada Nos fuimos a vivir Al medio rural Bueno prácticamente Desde que estuvimos aquí Vivíamos en medio rural Porque siempre hemos vivido En casas Pero al final Encontramos Un sitio en específico Donde queríamos Y iniciamos Un proyecto personal De hacer Una casa huerto Que estamos trabajando en ello Nos queda mucho camino Por recorrer Y El llevar un modo De vida más saludable El estar más En conexión Con la naturaleza El aportarles También esos valores A mis hijos En este caso Todo eso Es importante O se transmite Porque bueno Claro Al final esto Es arte Entonces El vivir de una manera Como coherente Y en la que Fluyes en todo En el resto De tu ámbito Percibes como que lo transmites Luego Aquí O te resulta más fácil Fluir aquí Cuando Porque entiendo Que no se puede Pinchar O tatuar Pensando en La hipoteca No sé qué No sé cuánto Tengo la sensación Aquí estoy en mi trabajo Aquí estoy en mi trabajo Estás en trabajo Estás conectada Exacto Si es verdad Que a la hora De decir Quiero llevar una vida Más sostenible Quiero llevar una vida Más en conexión Con la naturaleza Nosotros Si es verdad Que en nuestro trabajo Usamos muchos plásticos Y ciertas cosas Que no me gustaría usar Pero a día de hoy Están haciendo muchas alternativas Entonces Si es verdad Que una parte De ese proyecto De casa La puedo volcar aquí También El decir Vale Voy a usar Materiales más sostenibles O que no contaminen tanto Si puedo Unificar ciertas partes Pero a la hora De estar aquí Estoy aquí Estás aquí Sí ¿Cómo es emprender En pareja? Es decir Porque si Nacho No entrase para nada En el estudio Bueno Pues cada uno Emprende de su manera Pero si compartís Ciertas cosas Del estudio Yo creo que compartimos Mucho Los valores principales Que tenemos El objetivo de vida El querer aportar Ese legado A los niños Hay mucha confianza Bueno Yo creo que somos Un paquete ¿No? Entramos todos Los cuatro Sí Los cuatro Los cuatro Porque la mayor Bueno el pequeño Porque todavía es muy pequeño Pero la mayor Hombre Es pequeñita todavía ¿No? Se está formando Y se está conociendo Y tal Pero si es verdad Que de verlo Al fin y al cabo Ya hay cosas que salen solas De por sí Y su manera de vivir Su manera de ver las cosas También son Son un poco Con la misma visión Que estamos teniendo nosotros ¿Cuándo le vas a dejar a ella Que se tatúes y te lo pide? Hombre A partir de cierta edad Bueno Tienes el límite en 15 ¿No? Sí Más o menos Vale Pero esto me imagino Que sucede a veces ¿No? Que viene una madre Un padre Con un hijo Y que te cargan aquí Un poco la responsabilidad De cómo gestionarlo ¿No? ¿Y qué les dices? Para mí lo más importante Es que tengan un poco La idea clara ¿No? Que es muy difícil Con 15 años Porque como te he dicho Yo me estoy conociendo con 30 Es muy difícil conocerse plenamente Con 15 ¿No? Pero hacerse algo Que no sea muy descabellado Algo pequeño En zonas Aunque lo hagas grande Pero zonas que realmente Puedas tapar En un trabajo ¿No? Claro Porque bueno Desgraciadamente Hay en trabajos Que siguen poniendo Muchas pegas por ellos Claro Pero bueno Hacer algo Medialmente coherente No llegar Me he echado una novia Y me hago su nombre Y me hago su nombre Para no buscar después Una novia con el mismo nombre ¿No? Exacto Cuando tatúas Me imagino que es Más que un trabajo Como puede haber En cualquier otro oficio En el que compras algo Y te entrega Es decir Se genera una conexión Con el cliente Sí Para mí eso es importante Hombre Hay veces que son tatuajes De 5 o 10 minutos Que mucho no puedes Entablar O conectar Con la persona El otro día Estuvimos grabando uno aquí Que te tiraste 4 horas 4 o 5 horas Claro Ahí Supongo que Entre que Bueno yo vi la primera parte Nada más Que ella estaba un poco asustada A ver como le iba a doler Sí Entonces entiendo Que llega un momento En el que Pues la persona se abre también Y os contaréis cosas Que quedan aquí Esto es como Una sala de un psicólogo Claro Por decirlo de alguna manera Pero sí Para mí es importante El hecho de que Tú vas a estar Muchas horas Con un cliente Y el generar Esa conexión Esa confianza Y el sentirte a gusto Si te sientes a gusto Te sientes tranquilo Ese dolor Lo llevas mejor Y al final Bueno esta chica lo decía Dice yo ya no sé Si son más clientas O amigas Claro Porque generas Llevan mucho tiempo Veniendo Y generas una confianza Te cuentan Se desahogan Es como una terapia Me imagino que tendrás Historias de tatuajes Casi para escribir un libro Y algunas que te lo han dejado Hostia Si Hay algunas que me han hecho llorar Me imagino que de repente Estás preparando ahí todo Y de repente alguien Te cuenta en la mitad De la sesión Por qué se hace ese tatuaje Y Ostras Hay de hecho Una en concreto Que me Bueno Me puse a llorar Y cómo te colocas ahí Es decir Cómo Vuelves al centro Porque claro Con mucha tranquilidad Y mucha concentración Pero hay historias que impactan Claro Impactan Y bueno Ya te digo Es que aquella De hecho tengo la La plantilla del tatuaje En concreto Guardada Porque no sé Es como Una conexión Que hubo en ese momento Con esa madre Que Me dejó Bueno ya me hablas de madre Por lo tanto claro Era por un niño Entonces Esa historia me marcó O sea Quién sabe Si un día escribes un libro Quién sabe A lo mejor Historias hay Historias Tanto anécdotas graciosas Como Como anécdotas Que te ponen Los pelos de punta Estás con Con Milímetros Aquí y ahora Como dices Aquí presente También estuviste Pinchando Fuera de Galicia Sí Alternativamente a la vez Sí He hecho algunas colaboraciones Con otros estudios He salido A lo mejor Puntualmente Una semana A otro país He ido a alguna convención A tatuar Tenéis el proyecto de casa Que vais ahí En pandilla Los cuatro Tanto milímetros Como el proyecto Del huerto de casa Y me imagino Que a veces En ratos libres Que no sé si Tienes Tendrás algún sueño Sí Coger una autocaravana Y largarme A recorrer el mundo Con mis niños Mis máquinas Mis niños Y la autocaravana Autocaravana Una furgoneta Lo que sea Ajá Pero sí Sería un sueño Que bueno Puede que esté por cumplir Se puede cumplir Yo pienso que sí Si le ponemos fecha Se convierte en un objetivo Por mí mañana mismo ¿Cuáles serían Las creencias En este momento Que crees Y valga la redundancia Que frenarían Tener este sueño En 2022 Bueno Primero la realidad Estamos en una situación Bueno sí Externa A nosotros Que difícil Bueno Pero vamos a Bueno sí Sí Vamos a quitar La situación COVID De aquí Sí ¿Cuáles serían Yo creo que ninguna No hay nada Que te frene No Bueno ahora mismo Miento A nivel económico Puede ser uno Y bueno La escolarización De los niños Es lo único Que me frenaría Un poco Pero bueno Bueno pero sería Cuestión de sentar Quiero decir O sentaríais a plantear Oye vamos a viajar Dos años Y hay niños Que aprenden Sí hay niños Que bueno No todos Aprenden las escuelas Exacto Afortunadamente Creo que se aprende Más fuera que dentro Pero Quitando el tema económico Yo creo que ahora mismo Ninguno Porque la escolarización Tendría solución Así que ninguno O sea tú imagínate Viajando por todo el mundo Donde la gente te espera Para ser tatuada Sigo simplemente viajando Bueno ya Pero bueno Sí me gustaría Quiero decir Que sería una manera También de vivir ¿No? Sí Un estilo de vida Nómada No sé si Para siempre O por X tiempo Pero sí me gustaría No te digo bueno Bueno Dentro del tema De emprendimiento Hay momentos Que Se viven miedos Si no No sería tan Así como apasionante ¿No? ¿Qué miedos has vivido? ¿Qué puedas contar? El que no vaya bien El dinero que inviertes Los pocos ahorros Que teníamos nosotros En ese entonces Porque estábamos Con una mano delante Y otra detrás Si no sale bien ¿Qué hago? Aunque bueno Siempre me he buscado La vida ¿No? Pero siempre tienes Ese miedo De Pues eso Voy a montar Voy a invertir Toda mi voluntad Todo mi dinero Toda mi ilusión en esto Y el que no salga bien Realmente El otro día me contaste Tenías tres claves Que también aplicas En tu negocio Que traías Como de Tu familia No recuerdo exactamente O alguien que te había contado De Ah vale Sí Un proveedor de Algo del tema Era una de las jefas Vamos Una de las jefas De un proveedor Con el que trabajamos En su día Cuando empezamos Digamos que el pedido Más gordo Lo hicimos con ellos Y nos invitaron A cenar Y tal Y claro Yo se lo comentaba No Jolín Es que tengo miedo De que nos haga bien Y ella me dijo Y dice Hay tres claves fundamentales Para que un negocio funcione En tu caso Primero que des un buen servicio En este caso Que hagas buenos trabajos Que tengas un buen trato Al cliente Y controles muy bien Lo que gastas Y lo que Vamos Los gastos Y los ingresos El tema de gastos Y ingresos No sé si los controlas o no El trato que le das al cliente Y el trabajo Está clarísimo Yo creo Vamos Y si alguien no lo considera Que lo diga Que lo que haya que mejoras Mejora Claro Si siempre hay que sea Un feedback positivo Para mejorar Genial Las críticas constructivas Se aceptan Claro Es un sector Pues eso Que no es Una cafetería Pues con los tatuajes Vienes de fuera A un sitio que Bueno pues Arria Que es una villa Importante Pero Que no lo conocía De todos formas Yo cuando Las veces que fui contigo A tomar café La gente te saluda Veo que Que ya Estas cosas ya te conocen Y que eres bien acogida O sea Te sientes a gusto Si Yo a día de hoy Me siento a gusto Al principio no Al principio lo pasé mal Por lo que dices Vienes a un pueblo pequeño No te conocen No saben quién eres Es un mundo Que el mundo del tatuaje Tampoco estaba muy Instaurado en ese entonces Y mira que ha habido Un transcurso de tiempo Bastante corto Pero yo he recibido Bueno No es que haya recibido El entrar Y que una señora Se agarre el bolso Mirándote arriba abajo Cosas así Entonces al principio Muy a gusto no estaba Ya Pero bueno Hasta que te conoce la gente Ven que no Les vas a robar Ni eres mala persona Por llevar Cachos pintados De tu piel Pero a día de hoy Si Bueno Afortunadamente Es lo que decías tú Antes ya está considerado Como un arte Y mucho más Aceptado Efectivamente Claro Yo desde el desconocimiento Yo tengo un tatuaje también Pero desde el desconocimiento Lo que yo veo Es que tatuar Bueno pues coges una aguja Que lleva tinta Y ya está Pero me gustaría Que nos cuentes un poco más Que es todo ese proceso Porque que es lo importante Para tatuar bien Dibujar Dibujar Sí Dibujar es la parte fundamental Lo primero Es dibujar 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 Y dibujar O sea que no tiene nada que ver Con comprar una máquina Mejor o peor Y No, no, no Eso a ver Luego claro que influye Depende de los materiales Que uses Pero la parte fundamental Es el dibujo Sin saber dibujar Por muy buena máquina Que compres Muy buenas agujas Que uses Muy buena tinta No vas a hacer milagros Entonces La parte fundamental Es esa Todo el proceso Empieza en el dibujo Y luego Emplasmarlo en la piel Claro Qué interesante Porque he visto desde fuera Tiene un halo así Como muy atractivo El tema del tatuaje Y alguien puede decir Ostras Quiero ser tatuador Pero si no me interesa mucho El tema del dibujo Claro Pero si no te gusta El estar horas sentado Noches sin dormir Quiero decir Es que El dibujo al fin y al cabo Si es algo pequeñito Tardas poco Pero Si es algo grande Te puedes tirar horas y horas O sea que para ti La manera de evolucionar Y de tatuar mejor Proviene en estar O sea Tu entrenamiento Es dibujo Es dibujo Y luego claro Buscar los materiales Dentro de una calidad buena Con los que tú también Estás cómodo Influye todo Los diseños La mayor parte Entonces son personalizados O hay gente también Que viene y te dice Mira quiero esto Hombre hay cositas pequeñas Yo es que conozco dos personas Que tienen el mismo tatuaje En el mismo sitio del cuerpo Si Quiero decir Hay cosas O Yo que sé El típico rayito El Quiero Quiero un infinito Cosas así Que bueno Muchos de sí Tampoco les puedes dar Pero la mayor parte De ellos son personalizados O sea que tú Cuando no tienes Una sesión Dedicas tiempo a A dibujar A dibujar A dibujar A estar con los niños Bueno ya Ya Pero sí La mayor La mayor parte del tiempo Es dibujar Dibujar ¿Cuál es la evolución Dentro del tatuaje Entonces? Es decir Porque tú ya dibujas O sea tú ya tatúas Bien Bueno yo considero Que me falta mucho camino Pero creo que hago Buenos trabajos Entonces Para evolucionar Porque al final Imagino que es como en todo Si te estancas Viene alguien En mi caso Yo sigo formándome Sigo haciendo seminarios Con tatuadores Que considero Dentro de mi estilo O otros estilos En los que quiero mejorar Me pueden aportar algo Y Pues eso Sigo formándome Con cursos Con seminarios Con gente Que considero muy buena Y aprender De ellos ¿Tu estilo Que te diferencia? ¿Es el realismo? No El realismo Le trabajé Porque si es verdad Que se demandaba mucho Y bueno Para mí es un reto personal Y también me gusta Pero Lo que me apasiona Es el neotradicional Neotradicional A ver si me lo puedes contar Sin que lo veamos Bueno Luego lo que voy a hacer Es compartir aquí Tu trabajo Para que lo puedan ver Vale Vale Para que me entiendas Es como una mezcla Entre el realismo Y el dibujo ¿No? Es Ni un tradicional Ni un realismo Entonces Al neotradicional Son piezas Con mucho volumen Pero sin llegar A ser una pieza realista Son trabajos Se pueden hacer Tanto en blanco Y negro Como a color O sea Que se vea Que es un dibujo En la piel Muy realista Pero como dibujo No como foto Sí Bueno Con cierta parte Sí Más o menos Bueno Explicado así Para mí Mejor lo vamos a ver Pero lo suyo Viéndolo Se entiende muy bien Es que vi Tatuajes tuyos Que tienen unos ojos Que parece que de verdad Te están mirando Sí Eso Yo no sé por qué Pero todo el mundo Lo de los ojos Lo dice mucha gente Sí No sé Yo pienso que me queda mucho Para llegar a ese realismo Que quiero Pero Pero sí Eres muy autoexigente Muchísimo ¿Sí? Nunca estoy 100% a gusto Con mis trabajos Ajá Y mi marido menos ¿Con los tuyos? Que es más exigente conmigo Que yo misma ¿En serio? Sí, sí Ah, pues el mismo equipo entonces Me da muchísima caña En ese sentido Yo creo que pocas veces Cuando le veo ya ahí Las sonrisas salir Digo bueno Eso es que ha salido un tatuaje Está al 90% Sí, sí Él es más exigente conmigo Ya te digo que yo misma Vale Y dentro del mundo del tatuaje Claro Pues venimos de una parte Mucho más tradicional Ahora todo este tema Dentro del emprendimiento Está la parte digital Que sé que a ti No es lo que más te apasiona Pero entiendes Que forma parte De todo esto ¿No? Sí ¿Y cómo lo aplicáis? ¿Es aquí donde hacéis Tandem Nacho y tú? Sí, de eso se encarga Nacho Yo de hecho Hay veces que me preguntan Y oye el otro día El otro día subiste una foto ¿Qué foto? Porque claro Estoy tan centrada En venir En preparar diseños Y en venir a hacerlos Que realmente En la parte digital Claro Mi tiempo no da más de sí Entonces De esa parte Se encarga No hace mucho En un concierto Escuché a alguien Que claro Cuando tú vas a un concierto Vas por el cantante Porque es la estrella Teóricamente Y pues es que no sé Si fue Sabina Manuel García Alguien así fue Que evidentemente explicó Algo que parece obvio Pero que a veces no lo tanto Pues que es una orquesta Que es un grupo Y que tiene tanta importancia En este caso El que lleva Las redes sociales O el que te Apoya detrás Como el que Todo Al fin y al cabo Es un equipo Quiero decir A día de hoy Si no estás en En redes sociales Es como si no existieras Claro Entonces Yo me encargo De hacer El trabajo Que luego Él va a fotografiar Para subirlo a las redes sociales O que va a grabar O el contenido Que pueda subir Es importante Tanto mostrarte A nivel digital A día de hoy Pero bueno Eso hay que saber Gestionarlo bien también Porque una cosa Es vender tu vida Y otra cosa Es vender tu trabajo Claro Yo pienso que es así Vamos Haces trabajos Me imagino que a veces Cuando dibujas De repente Que no son para nadie Pero que Quedan ahí Quedan ahí disponibles De hecho hay una parte En el Instagram De estas historias destacadas Que pone disponible Y si alguien llega Y lo quiere Pues yo encantada Qué bien Y que no te actuarías nunca Algo que yo no me sienta Capacitada Para realizar Quiero decir Un retrato familiar Con Nosotros necesitamos Para hacer eso Una foto Con muy buena calidad Si no hay una foto Con buena calidad Y yo presiento Que no puedo sacar Un buen trabajo No lo hago Yo prefiero rechazarlo Rechazarlo O derivarte a alguien A un compañero Que realmente Sea capaz de realizarlo Antes de cagarla Entre comillas Prefiero decir que no Quiero decir Tú tienes que sostener Un negocio Tú Dices Sí Pero es que Las facturas Hay que pagarlas Etcétera Pero Realmente Mi publicidad En mi gremio Es lo que van a llevar Plasmado en la piel Lo que pueda decir El cliente Ya no solo Del trato que le des Sino del resultado De ese trabajo Si yo por sacar hoy dinero O por pagar esa factura Te hago una cagada en la piel Te hago un mal trabajo No voy a perder Dos clientes Voy a perder 15 Claro Entonces Al fin y al cabo Es Yo creo que ser sincera En esto Es una de las partes Importantes También Me imagino que vivís También en un mercado Super competitivo Entonces Por tratar de hacer la pregunta Sin comprometerte mucho Eres más de Tatuaje premium Es decir De que la gente invierta Porque tengo la sensación De que Pues también hay tatuajes Muy baratos Y también es una manera De abrir mercado fácil Yo pienso que al final El reducir el precio En los trabajos Es una manera De romper el mercado Y de perjudicarte A ti mismo Aunque no lo veas Porque si yo Ahora empiezo A hacer ofertas Y tal Primero Que es imposible Hacer las cosas Con buena calidad Buenos materiales Y con unos precios Tan bajos Y segundo Que es que Al fin y al cabo Te estás perjudicando Tú en un futuro O llegas Y dices Vale Cobro 15 euros Por el tatuaje Pero mañana Voy a cobrar 50 El cliente se mosquea La calidad no es buena Quiero decir No No hay coherencia En todo O sea Si tuviéramos que definir Un cliente ideal Para ti Sería esa persona Que viene Confiada en ti Plenamente Que tiene Una disponibilidad Económica Para parar Un tatuaje Bueno No sé de qué margen Pero que Una sesión De 4 5 6 horas Para mí El cliente ideal Es el que viene Del boca a boca Confiando En lo que ha visto Vale Y siendo Sincero Por su parte También Quiero decir Yo doy Al final Al cabo Yo doy un presupuesto Y yo prefiero Que me cojas Y me digas Oye Sandra Vengo al mes que viene Porque este mes No puedo A que me mares La perdiz O no me contestes En mensajes Etcétera Para mí El cliente ideal Es el que viene Del boca a boca Y es sincero Consigo mismo Y conmigo Claro Eso que dices El otro día También Cuando te veía Y trabajar Nuevamente Desde conocimiento Yo llego Y digo Vale Pues alguien se hizo Un tatuaje Y ya está Pero para ti Tiene un trabajo previo Además de todo Tu entreno De tener el estudio Y todo eso De desarrollar la idea Y de contrastarla Es decir La sesión del tatuaje No es entrar por aquí Por la puerta Apagar y marcharse No La sesión del tatuaje Empieza en Viene el cliente Te cuenta su idea Se deja una señalización previa Se coge una cita Bueno Se le da un presupuesto Y si le interesa Ahí entra la señal Y el coger la cita Tiene todo un trabajo Trabajo previo de dibujar De presentarle la idea Al cliente De que le guste Hacer pequeñas modificaciones O hacer una modificación entera Y luego realizarlo Que es cierto O sea que lleva una dedicación De tiempo De tiempo Sí que a lo mejor dices El tatuaje He estado 5 horas con él Pero detrás a lo mejor Tiene otras 20-25 horas Entre qué piensa Razonar Dibuja No sé qué Tiene mucho más trabajo Por detrás del que se ve Que no suelo llegar Y ala Por eso a veces Tiene que ser frustrante Que de repente Alguien en un trabajo así Pues quiera regatear O Sí Me parece una falta de educación Y una falta de respeto Hacia el profesional Ya sea yo O cualquier compañero Sí, sí, sí Lo comprendo Claro Por eso siempre digo Que el cliente sea sincero Consigo mismo Y con nosotros También es importante Yo Vuelvo a lo mismo Prefiero que me digas Oye Sandra No puedo permitírmelo Claro Ya está Si los presupuestos Al fin y al cabo Se dan sin compromiso ninguno Otra cosa es que tú llegues Dejés la señalización Tengas una idea muy fija Hagas dibujar a esa persona Para luego decir Oye mira que no Y marearla perdí Y para una persona como tú Que está tatuada también Cómo viene O sea Cómo es tu necesidad de tatuarte Es decir A la hora de plasmar Sí, porque yo imagino Pues que cíclicamente O sea No sé A mí me gustan las bicicletas Y hay muchas veces Digo Ostras Pues me gustaría tener otra bicicleta En tatuaje Imagino que será pues Ah pues vi esto Me gustaría ¿Cómo lo planifico? Porque al final Me imagino que los sitios Se gastan Se quedan Claro, a ver Yo si es verdad Que me pienso mucho A la hora de ¿Ya tienes un objetivo Para el siguiente tatuaje? Sí ¿Sí? Ya lo tienes claro Ya sabes quién te va a tatuar Para mí es más importante El buscar Una persona Un tatuador Que me gusten sus trabajos A día de hoy Que la idea en sí Que me vaya a plasmar en mi piel Vale Ahí por ejemplo Fíjate No había Pensado en ese Planteamiento Es como un coleccionista de arte Sí Efectivamente Claro Es un enfoque totalmente diferente En lugar de decir Bueno me voy a tatuar Y voy a ver que me monto No Me gusta este tatuaje Este tatuador Y me voy a hacer una pieza El tatuaje de Sandra Exacto Me voy a hacer una pieza Con esa persona Yo lo que te decía antes Pienso que cuanta más libertad Desa la artista Mejores trabajos salen Vale Entonces yo llego y le digo Quiero un trabajo tuyo Puedes tirar un poco Por un lado o por otro Pero lo que te apetezca hacer Y luego buscar a alguien Que me pueda aportar algo también Pues su manera de trabajar Me parece una manera muy limpia Me gusta mucho las líneas que hace Etcétera Quiero verlo Quiero verlo porque creo que En mi trabajo A la hora de hacer yo Mis tatuajes Me puede aportar algo Puedo aprender A la vez que me tatúo Algo que tal Puedo aprender de él Qué interesante Claro Yo te estaba diciendo Es que yo Si confío en Sandra Me encanta su trabajo Pero me acojona O sea El asunto sería Que tú primero haces un boceto Sí No sacamos la aguja aquí ya No, no Se hace un boceto Ahora estos son mis miedos Me voy a decir Bueno, si me lo haría Pero, joder Y si no me gusta Ya es la movida de cada uno Si no te gusta se cambia Lo que decías antes La sinceridad con uno mismo Claro Bueno, ¿nos quieres contar algo? Nada Que el que se anime a emprender Que lo haga con mucha ilusión Sí, ¿no? Con mucha ilusión Muchas ganas Y muy consciente De lo que se va a hacer Cuando Tus hijos Que todavía son pequeñitos Entren en el mercado laboral Que sabremos cómo está eso por ahí ¿Les recomendarías emprender? Sí, es lo que quieren Sí Y les apoyaría plenamente Para la clave está esta ¿No? Claro La Hay gente que Quiero decir Yo lo que sí sabía En su día Era que no valía Para Para estar en una oficina Sentada durante ocho horas De lunes a sábado Y Y que alguien me mandase Por decirlo de alguna manera ¿No? Yo para eso Si lo tengo que hacer Lo hago Efectivamente Y no me supondría Ningún sacrificio Pero no valgo Prefieres esta vida La eliges Y vas hacia allá Sí Prefiero vivir Con la incertidumbre Prefiero Vivir siempre Con Con Esa Esa sensación De supervivencia Por decirlo de alguna manera Y Y al límite ¿No? Me gustan mucho Las situaciones arriesgadas Sí Entonces prefiero vivir Con eso Que estar sentada En una oficina Y ahora que vas a Indagar ahí En el tema del ikigai Y todo esto Si descubres de repente Que no es tatuar Y es otra cosa Pues voy a por ello Simplemente Que sea eso Que tú sientes Es ser feliz Quiero decir Para mí Ser feliz Haciendo lo que quieres Es importante La felicidad Está dentro de lo que Cada uno considere ¿No? Yo Con tener Mi casa huerto Enseñarles eso A mis niños El que en casa Haya comunicación Haya confianza El ser un equipo Y el venir Y aquí al trabajo Y hacer lo que me gusta Es que con eso me vale No me hace falta nada más Porque el objetivo de vida Para mí Es ser feliz Haciendo lo que quieres Y para mí es eso O sea que en este momento Sin irnos a mucho más lejos Es feliz Sí Siempre hay cosas que solucionar Pero vamos Creo que no le puedo pedir más A la vida Aparte de la autocaravana He querido elegir este sitio Que es el Por el que muchos de los peregrinos Abandonan Sarria En su camino Para abandonar yo también Esta parte de mi camino Que ha sido una conversación Sin ninguna duda Habrá muchas más Hay dos palabras Que se mueven dentro La coherencia Con la que Sandra y su familia Trabajan en equipo Para desarrollar este proyecto Que no es un proyecto De tener un estudio Nada más Donde se hacen tatuajes Sino que es un proyecto vital Tiene muy claros sus valores Y actúan en base a ellos La capacidad que Sandra tiene Para adaptarse a las situaciones Sin ninguna duda La vida le pondrá Nuevos retos en el camino Y tiene una capacidad Muy grande Para adaptarse a ella Cuando en mi camino Llegue el momento Sin ninguna duda Dejaré que Sandra Pinche mi alma Y que el artista Haga su trabajo Con total libertad Y que el artista Hombre el mundo Y que la vida le pondrá